Ante la constante violencia que sufren las mujeres en México, un grupo de activistas lanzó una convocatoria para realizar un paro nacional el próximo lunes 9 de marzo, como se lo contaba. El hashtag es un día sin mujeres y se convoca a mujeres y niñas a que no salgan a la calle, a que no compren absolutamente nada, a que no vayan a la escuela, que las maestras no asistan a dar clases, que las trabajadoras no vayan a sus centros de trabajo, que no asistan a sus empleos, que no se usen servicios de plataforma por celular, como pedir taxis, medicamentos a farmacias o comidas rápidas. De acuerdo con el Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección, esta movilización paralizaría a 40% del personal ocupado en las empresas del país, digo, siempre y cuando ocurra y siempre y cuando las empresas se comprometan a que no haya represalias contra las mujeres. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que México cuenta con 22 millones 32 mil 255 mujeres trabajadoras quienes desarrollan alguna actividad económica o servicio. Si se toma en cuenta que el salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS es de... el salario promedio es de 396 pesos, la parálisis provocada por las mujeres costaría 8 mil 729 millones de pesos en ingresos personales o familiares, mientras que en término de ausencia de las mujeres, de estas 22 millones de mujeres trabajadoras, sería como si la industria automotriz nacional, que cuenta con más de 900 mil empleados, suspendiera sus actividades por 24 días consecutivos. Con el caso de Fátima surgió la duda de si se aplican los protocolos para recoger a los niños de las escuelas. Usted seguramente se ha dado cuenta, habrá escuelas públicas donde ahora tengan la paranoia de no entregar los niños a cualquier persona. Incluso hay escuelas que están pidiendo que los padres de familia lleguen a recoger a los alumnos hasta el salón de clases y si no tienen una identificación no se los entregan. Otros, pues como siempre, siguen teniendo... entregando a los niños sin ningún problema. Y ahora hay escuelas también que han definido que si los padres tardan en recoger a los alumnos, pues estos niños tendrían que estar a cargo de las autoridades, aunque al principio se había dicho que serían remitidos a la Agencia 59 del Ministerio Público en la Ciudad de México para su resguardo, cosa que alarmó a muchos padres de familia. Como usted seguramente dijo, no, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué va a pasar con mis hijos si me retraso? Pues no por irresponsabilidad, sino por el tráfico, por cualquier otra complicación. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México aclaró este punto, mire. No hay nada que alertar de que ahora, a partir de los 20 minutos, va a venir la patrulla. No, sencillamente lo que se está haciendo es habilitar las fiscalías desconcentradas para que, en caso de que un niño o niña se quede en la escuela y no pasen los padres por ella, puedan estar ahí, por ejemplo, en Milpalta, pues se quede en Milpalta, no tiene que irse hasta la colonia doctores para que, si tuvo algún problema, la madre o el padre puedan ir por él en la misma alcaldía. ¿Cuál es la normatividad para recoger a los niños de las escuelas al término de sus clases? ¿La conoce? El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, aseguró que existen protocolos de entrega de alumnos y que las escuelas tienen un registro de los padres y o tutores autorizados para recogerlos. Además de que, pasados los 20 minutos de tolerancia, el director deberá entregar al alumno a una agencia del Ministerio Público. El niño en ningún momento se puede quedar solo o puede quedar desprotegido. Aunque concluya el horario escolar y aunque tarden en llegar, es compromiso de la escuela que se tenga. No podemos dejar a los niños solos. Sin embargo, la Guía Operativa para la Organización de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México, señala que en los casos de educación inicial y preescolar, los niños serán entregados a las personas que cuenten con la credencial que los autoriza a recogerlos y por ningún motivo serán entregados a menores de edad o personas en estado inconveniente, alcoholizados, drogados, etc. En el caso de los centros de atención infantil, jardines de niños, escuelas primarias y centros de atención múltiple, los padres o tutores deberán presentarse en el plantel a la hora que termine el servicio escolar, pero la guía no especifica que deban presentar alguna credencial para identificarse y poder recoger al menor. Incluso en la escuela donde estudiaba Fátima ya se están organizando para aplicar sus protocolos. Los papás que no puedan venir y cedan, como en este caso la señora, en el INE de puño y letra van a poner o van a colocar que están cediendo el permiso y la autorización para que la señora fulana de tal retire a su pequeño. Van a traer la credencial del tutor más la credencial de quien lo va a retirar. Pero las normas varían según la escuela. Hay colegios privados que cuentan con sus propias reglas para velar por la seguridad de los alumnos. Por ejemplo, en escuelas privadas de Tlanepantla, los alumnos no son dejados en la calle. En el momento en que el padre o tutor taten llegar, se aplica el protocolo de resguardo y se cobra una cuota económica por este servicio. Pero en las escuelas públicas esto no ocurre. Tristemente más en las escuelas públicas, precisamente por las condiciones socioeconómicas, el papá trabaja, la mamá trabaja. En muchas escuelas privadas a veces la mamá, una de sus funciones específicas, es ir a recoger a los hijos. Pero en las escuelas públicas con las que he tenido mucho acceso, efectivamente es una limitante. La normativa oficial suele no aplicarse. Legalmente sí existe. Hay toda una normatividad por parte de la SEP. Tristemente, como muchas de las cosas que están reguladas o normadas, no se siguen al pie de la letra. O simple y sencillamente quedan como una referencia. ¿Usted sabe si en la escuela a la que van sus hijos se cumplen, se siguen los protocolos de este tipo? Sí, no te entregan a tu hijo, sino que traes credencial. ¿Cuáles son los protocolos que tiene la escuela para la entrega de los niños? En la entrada te revisan tu credencial y hay igual la maestra, si no le entregas tu credencial no te entrega a tu hijo. ¿En la escuela donde se encuentra su hijo cuenta con los protocolos para entregar a los menores hacia los papás? Sí. Una persona nada más se ve de entrar y siempre y cuando traiga su credencial para recoger a la niña. Con las fotos de quién puede recogerlo y el nombre. ¿En su escuela cuentan con un protocolo para la entrega de los menores? Este, no, únicamente abren la puerta a las dos y media y salen los niños. O sea, ahorita es lo que como papás estamos platicando para que haya un protocolo. Sí, de hecho el día de hoy se tuvo una junta con la mesa directiva precisamente para retomar. En Nuevo León la Coordinación Estatal de Seguridad Escolar de la Secretaría de Educación emitió los pasos a seguir para los niños que no sean recogidos 15 minutos después de la hora de su salida. A los alumnos se les va a entrevistar para poder llamar a algún contacto permitido. De no haber respuesta será trasladado al DIF para su resguardo. O sea, y también digo, es que es México, ¿no? Nos vamos de un extremo a otro. Del descuido al... O sea, primero no me doy cuenta de quién se lleva. ¿Tu hija? Ahora nadie se la va a llevar y entonces vamos a registrar tu huella digital y te vamos a tomar muestras de sangre y entonces tienes que traer la factura del refri. Si no, no te la llevas, ¿no? O sea, es que en eso vamos. O sea, si hubiera una constancia en el respeto a estos protocolos y una participación de padres de familia, autoridades, pues bueno, las cosas serían más sencillas, ¿no? Y no tendríamos que caer ni en esquizofrenias ni en paranoias y al contrario, simple y sencillamente en los procedimientos protocolarios que se tienen que respetar. No sé usted cómo vea.